Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Usted tiene que testificar El último grano de la última comida del mundo Se va a comer en mi casa Usted tiene que testificar Que sus hijos son bendecidos Que sus esposas Sus esposos son bendecidos Que sus negocios son bendecidos Aleluya Tiene que creer en esto Tiene que respirarlo Si lo respiro es una realidad Satanás no tiene autoridad en mi vida Soy libre por él Soy libre por él Soy libre por él Soy libre por él Yo soy libre por él Soy libre por él Por eso me tengo aquí en formato 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 Porque yo soy libre por él Soy libre por él Por eso me tenía aquí enfermedad, canta conmigo. Ya viene el milagro, levanta tus manos, reclata el saldo, y rechazo más. Mi Cristo no hizo la cruz del canario, soy libre al mar en el cambio del negro. Ya viene el milagro, levanta tus manos, reclata el saldo, y rechazo más. Mi Cristo no hizo la cruz del canario, soy libre al mar en el cambio del negro. Ya viene el milagro, levanta tus manos, reclata el saldo, y rechazo más. Mi Cristo no hizo la cruz del canario, soy libre al mar en el cambio del negro. Ya viene el milagro, levanta tus manos, reclata el saldo, y rechazo más. Gracias, Señor. Ya viene el milagro, levanta tus manos, reclata el saldo, y rechazo más. Mi Cristo no hizo la cruz del canario, ahorita también se llama mi Cristo. Y hasta en mi pecho tú vives Solo espero que allí en tu presencia Te pueda entender Inexplicable Y que humano te pueda entender Solo Que en el cielo te hablo con querer Señor ya ves Tú eres tan sencillo Y hasta en mi pecho Tú vives Solo espero que allí en tu presencia Te pueda entender Gracias Señor Soliste hacia la luz Y el universo se iluminó Lo de tu mente Fue concebiendo Todo lo que se ve Fue un pobre sello Y el mar se abrió Y el cabaloso Por tu marrillo Luego dormidas Y nacen de cerca Y comenzar a verte adiós Oh Dios Inexplicable Inescribible Y que humano te puede entender Gracias Señor Tan exceso Tan exceso Y suplime Tan exceso Y suplime Que en el cielo te hablo con querer Señor ya ves que en el cielo te ha de contener mi Dios ya ves tú eres tan sencillo que no importa algo como yo sea solo espero que allí en tu presencia te pueda entender gracias Señor no importa tu amor no importa como te dé los ojos no importa como te dé el sentimiento como el mío no importa que sea blanquito que sea de grito que sea amarillito Dios te ama como tú eres y ha puesto el reino de Dios a tu favor y a tu nombre de Dios y explícate y que un mal no te puede entender tan exceso que en el cielo te ha de contener mi Dios ya ves tú eres tan sencillo y hasta en mi pecho tú diré solo espero que allí en tu presencia te pueda entender y que es mi cabrere dale ese aplauso a Dios que lo merece dale ese aplauso a Cristo ¡Aleluya! nadie, nadie con lo que Dios vamos a hacer el pie y vamos a hacer el bravo y vamos a hacer el cabrere Y terminamos con eso. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.